Música Gracias a las carreteras, los pueblos se unen y se integran constantemente, abriendo oportunidades de progreso y superación. Por tal razón, Filemón Recalde Reyes, alcalde de Pobahuaca, ha priorizado también en su gestión y la apertura de trochas carrosables en distintos puntos del distrito. Música De esta manera, los pobladores y pobladoras tienen acceso y facilidad para poder transportar sus productos, llegar más rápido a una escuela, un centro de salud, una plaza de mercado, entre otros. Música Porque mi corazón, sangra o merida de amor, porque mi corazón, por ti sigue latiendo más. Música Y como me pides que te olvide amor, si en cada parte de mi, tu vives. Música Con el carisma que le caracteriza, Filemón Recalde recorre el distrito, supervisando en persona los avances de su gestión. En este caso, la trocha carrosable La Ramada La Unión. Música Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque mi corazón La población Aquellos hombres y mujeres de Pomahuaca se han identificado fielmente con la gestión de su alcalde, por lo que participan y colaboran para que obras como estas, que benefician a su pueblo, se hagan realidad. Música Música Esta trocha carrosable tiene un 70% de avance, y beneficiará a comunidades como La Unión, Manzano y Calabozo. Y se espera tenerla lista en los próximos días. El trabajo que se viene realizando, gracias al apoyo de la colaboración en cuanto a la mano de obra no calificada de los beneficiarios o usuarios de esta trocha carrosable. Tenemos la maquinaria parada porque estamos tratando con el apoyo de la gente desbotando un poco, desquinchando la roca para evitar los perjuicios que se puedan provocar a los propietarios de las parcelas en la Boquetómeca, donde pueden caer las piedras. Ese es el motivo que, por lo menos, la maquinaria de propiedad de la Municipalidad se encuentra paralizada. Esperamos que el día de mañana retomemos el trabajo y en los próximos días estar culminando esta importante carreterita que va a beneficiar al caserío de La Unión, Lamparán y, perdón, La Unión, Manzano y Calabozo. Creemos que unos 8 a 10 días debemos estar concluyendo al 100% con la ejecución de esta trocha carrosable. Digo authors frías de quién he logrado con vosotros. Sonido de mis lindos marítimas de sus rutas en suтерena de sus amigos, anónimo marítimas de suscriptores, Peque Supremián yORA, Mario Carlos León, Félix Apac 잠깐만, Gracias.